¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? ¡Ojo! ¿El volumen está bien? ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Espero que el volumen esté bien, eh. A ver. Estamos de regreso por aquí en el canal de DaFuckBoom, en el canal de Skibe The Toilet, y pues gente, hoy toca reaccionar, porque pues muchos de ustedes me lo han estado pidiendo, me han dicho, Makoto, ¿para cuándo reaccionas? ¿Para cuándo reaccionas? ¿Para cuándo reaccionas? Y pues a lo mejor si veo que apoyan este video, sigo reaccionando a los demás episodios cuando vayan saliendo, porque no sé cada cuándo hay episodio nuevo o algo así, pero en este caso está este recopilatorio que subió hace cinco días, que sería toda la temporada 22, y pues todavía no lo he visto, aunque marca aquí que le di click, pues no lo he visto, solamente le di click, y pues ya está. Pero no he visto nada, así que bueno gente, vamos a reaccionar a este, porque también recuerden que ya había reaccionado a muchos episodios más de Skibe The Toilet, ya había reaccionado creo que prácticamente a todos, o a muchos, pero de hecho había problemas, estaban pues metiendo strikes y cosas así, que ya se resolvió creo, pero de todas formas espero que no haya ningún problema, y también pues por eso pongo el avatar aquí, lo pongo aquí en la esquinita, hola aquí está, soy el avatar de Makoto, y bueno, para pues por si las dudas, que no sea una reacción sin cámara y sin nada, y sin pues nada agregado, eso lo puede tomar más como YouTube, como que estoy robando contenido, yo que sé, pero bueno en este caso por lo menos pongo el avatar por aquí para que se mueva y se vea que estoy reaccionando. Bueno, pues ya está, vamos allá, vamos a ver este episodio, y pues ya saben, apoyen mucho este video para que siga trayendo pues más reacciones, y tal vez vuelva a subir las que ya hice, o no lo sé, ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios, porque de hecho borré los videos y no tengo los videos para volverlos a subir, tendría que volver a reaccionar a todo lo que ya reaccioné. Bueno, a ver, no me enrollo más, porque esto dura 14 minutos, y pues vamos allá, y por cierto, el canal pues es de Dafook Boom, creo que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para por si ustedes quieren venir a ver los episodios y todo eso, ¿no? Sí, voy a dejar aquí en la descripción el canal de él. Bueno, venga, vamos allá, y también un buen like, a ver, un buen like por aquí, le dejamos, ahí está, 787 mil likes, bueno, pues tiene, tiene de sobra, eh, tiene de sobra, niño. A ver, ponemos esto así, creo que ya está, y, venga. ¡Ojo! Se escuchan disparos, se escucha la guerra, se escuchan cosas, eh, tristes. A ver, hace mucho que no utilizaba el avatar, eh, no me acuerdo ni cómo hacía las reacciones. Ah, con esto, bueno, más aparte atraso, no, 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 entonces no voy a tocar nada, no voy a tocar nada, gente, no voy a tocar nada. A ver, ya está, ya está, no toco nada. Si acaso tocaré esto. ¡Ojo! Ahí están los enemigos públicos más buscados, los excusados jefes, los jefes excusados. Terrible. ¡Oh, qué está pasando! ¡Se van a poner a bailar! Toma. Pero a este no lo habían matado ya. Bueno, yo me acuerdo que justamente eso ya lo había dicho, eso lo dije antes. Miren, este está súper salvaje, van al, al cráneo. Toma. Bueno, ¿cómo le, le meten ahí disparos con el, a ver, a ver, a ver? Ay, por cierto, creo que no lo había dicho, pero antes creía yo que solamente eran, miren, miren, ahí están los de la televisión. Antes yo pensaba que solamente eran excusados contra, pues, hombres televisión o algo así, pero después me di cuenta que, que no es así, que es televisión, hombres altavoz, hombres, este, pues sí, televisión, altavoz y cámaras. Hombre, es televisión, altavoz y cámaras. Este es mi favorito, ¿eh? Este, este es mi favorito. Después de la TV Woman, obviamente. Después de la TV Woman, este es mi favorito, porque, pues, se ve como, como un héroe, literalmente. A ver, ¿qué va a pasar? Oh, me encanta que ya esté todo completo. Miren, los teletransporta y este se va, pues, en, en su maquinita voladora, que creo que le robó a los Skibibi. Bueno, ahí se mete, pues, con sus amigos. Este no va a llegar. No ha llegado. Le han destrozado y este ya tiene cuerpo. Por un momento le intentaron hacer algo. Le intentaron, este, controlar la mente o destruirlo, pero se puso unas gafas y con eso ya se salvó. Y, pues, aquí estamos en el cuartel. Miren, ahí está la TV Woman. ¿Es la TV Woman? Porque ahorita no la reconocí, no sé por qué. Bueno, aquí están los hombres televisión. Y estamos como en su cuartel general, en su base. Estamos a salvo. O, no lo sé, porque siento que aquí nos acaban de hipnotizar. La televisión te hipnotiza. Y, pues, esto, para los que vivimos la generación de la televisión. ¡Oh! Ahí está el titán televisión, que creo que justamente este episodio me lo había saltado antes y me lo habían puesto en los comentarios. Me dijeron, te faltó reaccionar ese episodio porque ahí ibas a comprender muchas cosas. Y, justamente, este creo que no había reaccionado. Transmisión error. ¿Hay error de transmisión? No, yo espero que la transmisión esté correcta. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Vimos algo, algo nuevo. Era el creador de Steve Toilet, ¿no? Era el agente secreto. Creo que sí, ¿eh? Porque, bueno, sí, creo que era el creador. Lo que acabo de ver. Me gustaría ponerle pausa, pero es que si le pongo pausa y vamos analizando detalle a detalle, que vean, eh, me voy a tardar más. Me voy a tardar más y esta reacción puede ser de dos horas. Aunque no sé si les guste. De hecho, he visto gente que hace reacciones así. Detalle a detalle. Fotograma por fotograma. Y, pues, se encuentran cositas ocultas. ¿En serio? Creo que sí. Ya no me acuerdo. Creo que lo dije en uno de los primeros, en una de las primeras reacciones, que había cositas ahí bailando de fondo y cosas así. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Le acaban... No, bueno, el hombre cámara antigua. Era el hombre cámara antigua, ¿no? Y este es el, el titán tóxico. El titán tóxico, el... Bueno, ahí están los jefes. Oigan, qué épico. Acaba de quitarle la sierra y se la mete por la cara. Se acaba de armar con lo mejor. Toma, lo quita de aquí. Quítate de aquí, Sonso. Este traía veneno como nuclear. A ver, esos ruidos están muy fuertes. Le voy a bajar en la... En la edición, gente, porque me acaban de dejar sordo. Esos gritos de dolor de los Skibidi. Y, ojo, que aquí viene el pelón. El pelón que se ríe. Y tenemos pelea, tenemos enfrentamiento. Le dice, te vamos a dar cuello. Creo que esto también ya había reaccionado y justamente dije esa tontería en el mismo momento. Oh, qué bonito. Les está dando con todo. Esta es la pelea que queríamos ver. Esto es lo más épico de la serie hasta el momento, creo. Bueno, ahorita conforme avance el video, veremos cosas más épicas. Miren, le lanza un rayo del pecho. El rayo sónico. El rayo sónico. Y este con su... Con su hacha. Toma, de repente le suelta altavoces también a este. Este venía muy feliz. No. Ese venía en su... En su excusado volador, creo. Aquí viene el otro. El otro jefe. No, ¿qué intentó hacerle? Lo intentaba controlar. Creo que lo intenta controlar. Pero este que está grabando, el que está grabando, el que nosotros estamos viendo, es más listo. Se está cortando el cuello. No, detenlo. No, bueno. Se va a cortar el cuello. Van a ganar los malos. Le corta la sierra mejor. Se da de golpes. Y ahí, ¿qué pasa? Que porque este es inmune, pero el otro no. El otro ya lo controlaron. Ya valió. Valió madre. Vale. Valió madre esto, gente. Pero no, no valió. A ver, ¿ese disparo de quién fue? Ese disparo de quién fue? Porque acaban de salvarle la vida. Y está cantando ahí el esquibidi, esquibidi, toilet. Yes, yes, yes. Oh, de repente viene el mero mero. Con su espada mágica. Este es el más chetado que hemos visto. A ver, espérense. Entonces. Entonces, ¿cuántos hay de estos güeyes? Que me perdí. Pero ahora, ahora que lo estamos viendo completo. O sea, que no es pedacito por pedacito como, pues, lo vi la primera vez. Que era como un pedacito de un minuto, otro pedacito de un minuto. Ahorita como que le entendí más, eh. Ahorita le entendí que habían dos titanes peleando contra otros dos excusados titanes. ¿No? Titanes excusados jefes. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Pero de repente apareció este otro. Este es otro o este ya estaba peleando antes. Y simplemente como que lo mejoraron. Porque aquí, a ver, no voy a regresar tanto, pero aquí este, no, es otro. De hecho, es otro. Este es un titán cámara. Titán cámara. Titán bocinas. Y del otro, a ver, espérense. Si lo puedo subir en la calidad, mejor. Ah, pues... Premium. A ver, Premium. Es un titán cámara, un titán altavoz y después el otro es titán televisión, ¿no? A ver, por aquí ya llega y sale el sonido. Vale, pues tenemos a los tres titanes en acción. A ver, gente, ya estoy de regreso por aquí. No sé qué había tocado, pero bueno. Espero que no afecte la grabación. Creo que no. Y pues toma, le acaba de atravesar la cara y se le acaba de derretir. Esto es súper salvaje. Ahora sí, ya ganamos. Han destruido al malo, malo, malote. Oh, y le da su... De esa cosa y dice, hola. ¿Por qué le dice que no? Dicen, no. Y vienen más. A ver, vienen más gigantes. Más jefes gigantes. Y pone cara de, bueno, esto todavía no se ha acabado. Y este hace cara de, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, a seguir peleando. Este ya se quedó sin una mano. Y aquí tenemos otra vez al creador. Tenemos otra vez al creador de repente ahí alegrándonos la vida. Toma. No. ¿Qué pasa? A ver, tengamos en cuenta que esta es la perspectiva que estábamos viendo. O sea, este es el que estábamos... Este se podría decir que este somos nosotros, por así decirlo, ¿no? El que estaba viendo o el que estaba grabando. Ahí no va a llegar. No, se sacrificó el otro. Se sacrificó el hombre bocinas. El hombre bocinas no... Bueno. Aquí están los hombres cámara, los hombres bocina. Y ahora ya tienen hasta armas. Increíble. Vamos hacia allá. Dice, tranquilo, tranquilo. Estamos viendo una grabación. Secreta de los Vengadores. Porque ahí vi una A de Avengers, creo, yo que sé. A ver, es que aquí hay mucho olor, aquí hay mucha historia. No estoy entendiendo nada. Este es el que me caía bien que tenía dos espadas, pero que ahora solamente tiene una. Bueno, un excusado, un destapa excusados. Creo que sí. Bueno, pues se han infiltrado. Se han logrado infiltrar. Para que vean que no todo es, pues... pelea entre titanes. Sino que también ellos van a hacer algo, ¿no? Ahí. A ver, bueno, aquí sí estamos viendo pelea entre titanes. Y este de repente tiene como 50 megalasers. ¡Oh! ¡Buah! ¡Qué épico! Se le quitó la cabeza. Pero así es más débil, ¿no? Se quita la cabeza y... Ah, pero tiene más. O yo que sé. ¡Le lanza televisiones! Lanza sus hombros, lanza su cabeza y después lanza el cuerpo contra todos. Y mientras tanto, esto los está controlando con las pantallas, que son, pues, lavacerebros. Porque sí, la televisión... Te lava el cerebro. ¡No! ¿Qué va a pasar? ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Uy, uy, 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 uy! Por un momento me dio miedo de que ese tipo le fuera... ¿Y este por qué hace cara así tan malvada? Por un momento pensé que lo iban a controlar. ¡Toma! ¡Toma! A ver, tiene poderes como de... transportarse en teletransporte con esa nube. Ya lo habíamos visto antes. Habíamos visto que con la nube se teletransportaban los hombres televisión o la TV Woman. Y este titán también tiene ese poder. Tiene el poder de... como... abrir dimensiones, ¿no? Y... Y por eso la cuchilla apareció atrás de él y lo destrozó. Y este es como un televisor antiguo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué está diciendo? A que veamos lo que está pasando allá adentro, ¿no? Ahora. ¡Qué épico! Ah, sí me gusta más, ¿eh? Cuando está todo... toda la temporada completa se disfruta un montón. Esto sí es cine. Así sí. Así sí es cine. Porque verlo de... de un minuto cada episodio... Pues... como que te pierdes. O por lo menos yo me pierdo. Tendría que verlo unas 20 veces para comprenderlo. ¡Oh! Se ponen a cantar pero ya no los dejan. No, estos ya no pueden hacer nada. Ahora sí parece que ya vamos a acabar con la amenaza de los excusados. Vamos, digo. Bueno, vamos porque es como si nosotros fuéramos en primera persona. Te hacen sentir eso que vamos nosotros como en primera persona. ahí está la fábrica la fábrica la fábrica de los esquivili están saliendo en masa y los están equipando con algo es el... el esquivili constructor de esquivilis. porque dice transmisión error recording error porque esto no se puede ver o porque había otro mensaje aquí del creador. Creo que había otro mensaje y ese excusado es que ese excusado no era de Breaking Bad o sea me recuerda al pelón de Breaking Bad o sea al papá de Malcolm para quien no sepa el protagonista de Breaking Bad es este el papá de Malcolm el de en medio en la otra serie obviamente bueno pelea eh no otro otro caído tranquilo toma no que triste aquí voy a llorar eh otro grande que se nos va ya solamente quedan pues unos cuantos eh pero ahora sí viene lo chido hasta puso como musiquita más triste o esida mía porque yo estoy escuchando musiquita triste oh y aquí se queda aquí se queda con con esto no me lo puedo creer ya se han infiltrado estos se han infiltrado y puede que terminen ahora sí con la amenaza de los Skibidi porque ahí estamos viendo que los construyen o que están saliendo de ahí más Skibidi de hecho había un como Skibidi constructor que hasta lo dije no Skibidi constructor de Skibidis y yo pensé a ver ahorita ya no estoy captando esto ya no estoy captando porque yo pensé que los Skibidi eran personas que las habían infectado con algún virus no por los primeros episodios y que de repente bueno pues llegó un excusado cantando a un restaurante y y de repente después todos ya se habían transformado en excusados no o por lo menos eso es lo que yo creía ustedes explíquenmelo aquí abajo en los comentarios pero de repente ahorita estoy viendo que salen los excusados ahí como de una línea de ensamblaje o de una línea donde los están creando o por lo menos eso es lo que más hacen a mí entender y pues entonces que se están clonando están sacando más producción como están sacando más producción ni idea pero bueno habrá todavía humanos en el mundo esa es la gran pregunta porque están los hombres televisión los hombres cámara los hombres bocina después faltan los hombres computadora que esto ya lo dije yo hace mucho tiempo y espero que algún día se cumpla que haya hombres computadora y este hombres excusado hay hombres excusado pero ya como que no hemos visto hombres hombres a excepción del creador que de repente pues aparecieron unas cuantas imágenes ahí de del creador de Skibidy que apareció pues en sus propios videos para dar así como un guiño o un easter egg o algo bueno gente espero que les haya gustado esta reacción pues al episodio o a la temporada 22 de Skibidy Toilet y ya saben pues aquí abajo en la descripción les dejo el link para que vengan a ver el canal del creador y también le dejen un buen like aunque seguramente todos ustedes o todos los que vean esta reacción ya lo conocerán porque pues por eso me pedían que reaccionara a esto y ya está espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente chao chau chau ¡Suscríbete!